Yo sé que te han herido en el pasado y que dejaste el amor al lado Pero niña, así no tiene que ser Yo puedo ser el que tú has soñado, el que te cuida y borra el pasado Solo abrázame, ya no quiero que llores, quiero que te enamores Ya no temas que conmigo ya no habrás más mal de amores Ya no quiero que llores, quiero que te enamores Ya no temas que conmigo ya no habrás más mal de amores Ya no quiero que llores Si yo estoy aquí por curar tus penas y que todo mejore Y ya no habrán dolores, solo déjate amar Olvida el pasado y quédate a mi lado y no te pido más Ay no te pido más, solo déjame entrar Que sueño con tenerte entre mis brazos siempre y que te pueda amar Y que te pueda amar Ya no quiero que llores, quiero que te enamores Ya no temas que conmigo ya no habrás más mal de amores No quiero que llores, quiero que te enamores Ya no temas que conmigo ya no habrás más mal de amores Ya no quiero que llores No tienes que estar sola si estoy yo, no puedes seguir negándote al amor Por el pasado que aquí a mi lado, todo puede ser mejor Yo sé que te han herido en el pasado Y que dejaste el amor al lado Pero niña, así no tiene que ser Yo puedo ser el que tú has soñado El que te cuida y borra el pasado Solo ahora sí o me Ya no quiero que llores Quiero que te enamores Ya no temas que conmigo ya no habrás más mal de amores Ya no quiero que llores, quiero que te enamores Ya no temas que conmigo ya no habrás más mal de amores Ya no quiero que llores Ya no quiero que llores Ya no quiero que llores Ja, 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 Ja Ja, 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 Ja Dímelo a mi, después de tu lanzada